Este es un caso de la vida real Anamile tú no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Anamile tú no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Fue tu inocencia joven mujer al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó Con la risa te engañó, se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar En sueños quedó al llegar aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo y la revancha que da el destino Luz de esperanza corre y alcanza, justicia arriba está la balanza Firme y altiva sigue tu vida, no pares niña aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva, tierna y segura pares y ríes No llores, no llores, mi niña no llores, no llores más No llores, no llores, no llores, no llores más No, por favor Me pincó pajaritos en el aire Me pincó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Me pincó pajaritos en el aire Todo lo bueno contigo se quedó Me pincó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Me pincó pajaritos en el aire Que donde sepa se muere la vieja Estela Me pincó pajaritos en el aire Tú, su adoración Me pincó pajaritos en el aire Tú, su adoración Me pincó pajaritos en el aire Ana Milén, Ana Milén, Ana Milén Me pincó pajaritos en el aire Yo, yo intento pajaritos en el aire Me pincó pajarito en el aire Conumm Ríe mi niña Te pinto pajaritos en el aire Te pinto pajaritos en el aire Una casa de locos, nuestro hogar volvió Te pinto pajaritos en el aire Con todo lo que a mí me prometió Te pinto pajaritos en el aire Y todas las ganas que tengo de nada valió Te pinto pajaritos en el aire Que cine pa' acá, que discoteca pa' allá Te pinto pajaritos en el aire Que viaje a Japón, que viaje a Nevada Te pinto pajaritos en el aire Y al final el bufón se salió con la jugada Te pinto pajaritos en el aire Como en los cuentos de hadas todo quedó en nada Te pinto pajaritos en el aire Te pinto pajaritos en el aire Y al final el bufón se salió con el aire Te pinto pajaritos en el aire Gracias por ver el video.